Estamos reventados, patas reventadas. Acabamos de terminar la última etapa de la Titan Desert y ahora vamos a cruzar dedos. Salíamos cuartos en dúo mixto y había que recortar nueve minutos a los terceros. Acabamos de cruzar meta ahora. ¿Creéis que vamos a lograr recuperar esos nueve minutos en la etapa de hoy o no? Crucemos dedos y esperemos ahora a ver el timing. ¿Lograremos este podio o nos iremos para casa cuartos como estábamos? ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, hoy hemos salido a machete lo que quede de costilla y lo que quede de pulmones. Se va a quedar enterrado aquí en el desierto y sobre todo no nos vamos a quedar con las ganas de intentar pelear por estos nueve minutos que nos separan de la tercera posesión. Venga, vamos, vamos, vamos. Valentín, tienes que ir a la luna de aquí. ¡Me cago en diez! No sé si decirte perdona o gracias. Eh, no, gracias, gracias. ¡Uf! Si yo... Un reto, ir a Marruecos y luego venir para acá. ¿Sí? Y entre Santi, Titan y tú, tenéis la culpa. ¡Joder, tío! Bueno, jefe, un placer. ¿Cómo te llamas? Santi Martínez. ¿De dónde, Santi? De Sabadell. ¡Hostia, de Sabadell! Sabadell mala pell. ¡Ánimo y fuerza! Sí, mala raza, ¿eh? Sí, mala raza. Fins ahora... Buah, chavales, ya estamos en bajada, pero flipa con el vendaval que nos está pegando. No sé si escucháis el viento, la voz o ninguna de las dos cosas, pero me cago en la puta. Bueno, familia, aquí vamos dándole duro. Ahora pedal, 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 pedal. Se trata de intentar que no se nos escape este pelotón. Aquí fácilmente podemos estar yendo veintipico corredores. Y la clave será intentar ir pedaleando a tope todo el rato. Que la costilla de desí, para poder ir respirando. Y sobre todo, uno, uno, uno. Que no nos caigamos en el grupo, que no se nos escapen. Y en esta primera parte de carrera, hostia, yo creo que a los terceros, algo, algo, algo. Les recortemos para que al final de carrera podamos ahí lograr código. Vamos, ¡vaya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, 40 kilometrazos! ¡Va camisa, va camisa, va camisa, va camisa! ¡Me cago en diez! ¡Cómo navega! ¡Venga, venga, 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 venga! Nos hemos soltado ya del pelotón. Ha habido un momento pasando ahí por la legión que ha habido subidas y bajadas y hemos podido soltarnos. Entonces, ahora aquí ya vamos dándole, yo creo que hueco por detrás. Estaremos pegando fácilmente, yo creo que tres, 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 cuatro minutillos o así. Así que por delante nos quedarán todavía 45 kilómetros más. ¡Vamos, misha, vamos, 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 vamos! Ahí concentra, venga tú y jabalincho, tú respira que si no, igual no llegas al final. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Venga ese like, familia, si creéis que al final vamos a lograr mojar oreja a los terceros. ¡Vamos, vaya! Locos, voy calculando curvas, miro cuando paso por una curva y me pongo a contar hasta que veo pasar a las parejas. Estamos abriendo hueco, si llegamos al avituallamiento, cargamos rápido y bajamos como unas flechas, les meteremos tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a grabar a la mitad de la pasadeta! Me quedo con vosotros, ¿sí? Si me adoptáis. ¿Sí? Y tan que sí. Hostia, tu edad todavía estás para... es una edad para merecer, para estar ahí, para... Te adoptamos y te metemos ahí de autónomo a facturar. Y que sí. Y venga. Y el autónomo te lo ahorra aquí ya estoy. Y los ingresos para los papás. ¡Será prisis! Míralo, 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 el furieta. Míralo cómo le da la melena al viento. Yo, Pantene Pro-V, y yo quedándome calvo, ¿sabes? ¿Qué poco te da la vida a unos y cuánto le da a otros, tú? Vamos, ya. Con las patas reventadas. Patas explotadas absolutamente. Pero toda esta parte final que hay la neva full, la neva full, la neva full. Si también mucho sube-baja, la verdad que ya no vemos ninguna pareja del dúo mixto por delante. Ni ninguna pareja del dúo mixto por detrás. Entonces, va, venga este like de ánimos. Si creéis que en estos últimos 10 kilómetros que nos quedan de carrera en esta Titan Desert, vamos a lograr reducir estos 9 minutos que nos separaban de los terceros en dúo mixto. Y lograremos, bueno, después de haber quedado segundos en la Titan Desert de Marruecos, segundos ya en una Titan Desert de Almería con saleta, a ver si en estas lograremos este tercer lugar, o al final nos acabaremos, por muy poquito yo creo, que quedan dos cuantos más. Este like de ánimos y dejad en comentarios si creéis que deberíamos ir a la Titan Desert de Marruecos a intentar lograr victoria, segundo, tercero, o lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es compañerismo! ¡De putos locos! ¡Pero de locos! O sea, donde la gente muere, nosotros no venimos de arriba. ¡Uf! ¡Pero de locos! ¡Nos faltan dos etapas más! ¡Dame dos más! ¡Que amo, amo! Dos etapas más y terceras, no. Yo creo que ganamos. ¡Ganamos! ¡Grande, misas! ¡Señores, la primera de muchas! ¡Si queréis más carreras con estas señoras! ¡Ay no! ¡Like en el vídeo! Y si no, en comentarios decid a ver cuál es la próxima. Señoras y señores, vamos a ver, life timing, general, dúo mixto y... Hemos llegado terceros, Misha y Valentí, quinto y sexto, es decir, terceros. Tres horas treinta y dos. ¡Vamos! Tres horas cuarenta y cinco. Trece minutos a unos, veintidós a los siguientes. ¡Nos vamos pa' casa, los terceros!